Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo me organizo y cómo estoy utilizando mi método de japonés. Hace algunos meses ya creo que me visteis en un book haul donde os enseñaba este libro y muchos, pero muchos me habéis preguntado que cómo me va, cómo lo estoy utilizando, cómo me he organizado y la verdad es que tengo que, se lo sincera, llevo muy poco hecho porque comencé un poco antes de los exámenes y al final se me fue el santo al cielo con todo, exámenes, clases, trabajo y tuve que dejarlo un poco apartado porque lo aprovechaba para hacerlo una hora que tenía suelta entre dos clases y una de las clases de después me la cancelaron entonces ya no iba a la biblioteca y bueno, pues como que me olvidé un poco de mi librito de japonés, pero sigo trabajando en él, ahora en verano me he vuelto a poner un poco en serio con él y lo voy a ir haciendo chino chano, un poco sobre la marcha y la verdad es que el método me está gustando mucho, me gusta mucho cómo está enfocado el libro y hoy voy a hablaros sobre este libro en concreto, sobre cómo hago los apuntes, que me los hago en esta libreta y sobre algunos trucos o cosas y webs y aplicaciones que he encontrado pues para aprender japonés mi base para el estudio es este método que es el manual básico de japonés por Yoko Nakazawa que es de la editorial Satori, sí y la verdad es que me lo encontré de pura chiripa en la casa del libro un día que estaba buscando una guía de viajes y lo vi allí y fue como, me está llamando, diría que cuesta unos 25 euros, os dejo el enlace en la cajita de información para que lo podáis comprar y es un método que está enfocado completamente pues de manera autodidacta el libro está dividido en tres capítulos diferentes, el primero es un poco de iniciación a la lengua japonesa donde tenemos notas básicas sobre el lenguaje, silabarios, pronunciación, escritura, saludos, exclamaciones, números, el calendario, la hora, las cosas así digamos más básicas que aprendes siempre al comenzar a aprender un idioma luego el capítulo 2 ya es el tocho, el de gramática que es donde ya tienes pues demostrativos, verbos, usos, oraciones, tipos de adjetivos, bueno todo lo que digamos gramática tocha y el tercer capítulo es el uso de los verbos querer, creer que, desear y luego un montón de más cosas diferentes, consejo, experiencia, obligación, expresiones, bueno un poco de todo yo sigo en el capítulo 1 pero bueno, la verdad es que me está gustando, es muy entendedor, me lo voy leyendo tienes un montón de ejemplos donde te enseñan como escriben los caracteres lo tienes todo escrito tanto en japonés como en castellano en plan para que puedas leer la pronunciación y la verdad es que me está gustando, se trabaja muy bien, está muy bien explicado y es el que os digo que utilizo como base creo que es un buen libro para comenzar desde cero porque está pensado para hispanohablantes o sea, está enfocado a españoles que quieren aprender japonés y creo que eso está muy bien y luego tengo esta libreta que es la que usaba para la historia de la filosofía cuando estaba en el bachillerato, pero la he rescatado he puesto una pestañita donde pone japonés y os voy a enseñar un poco lo que tengo en la primera página me he hecho una especie de índice para ir tachando las casillas de cuando voy cumpliendo los apartados de los capítulos no tiene más secreto porque sabéis que me gusta poner tics y luego a la hora de hacer los apuntes algo que me planteé fue en si pasar de hacer apuntes o si realmente ir haciendo los apuntes bastante completos porque para ir haciéndome esquemas pues no me servía porque no iba a estudiarme los esquemas luego entonces mi plan ha sido ir haciéndome como una super guía de estudio completa sabéis que esto me gusta hacerlo y me he ido haciendo apuntes muy completos en los cuales también escribo ¿qué que escribo? pues todos los caracteres que me salen en los ejemplos y tal para ir practicándolos y así la verdad es que desde que empecé haciéndolo así me es más fácil reconocerlos y me es más fácil cada vez ir escribiéndolos entonces es como que a la vez que los vas escribiendo y vas preparando por ejemplo este apartado de aquí son los pronombres y como podéis ver todo lo que está en verde son los caracteres tengo apuntado pues por ejemplo el pronombre de la primera persona que es Watashi Watashi es yo pues tengo escrito aquí Watashi entonces a lo largo de irlos escribiendo ya se me va quedando mucho más fácilmente qué significa cada carácter, qué sílaba representa y estas cosas es como que luego aparte se me va haciendo cada vez más fácil escribirlos así que creo que es bueno empezar copiando los ejemplos o haciendo tablas o por ejemplo esto que he hecho yo con los pronombres y tal o sea yo lo primero que hago es coger el libro, leer bien y luego paso a hacer los apuntes de esa página o de ese tema y luego pues sigo adelante así y me está sirviendo porque ya os digo que me acuerdo cada vez más de todas las cosas, los caracteres y demás lo siguiente lo que os voy a hablar son de aplicaciones que utilizo en el móvil os voy a hablar de aplicaciones que utilizo para iOS porque es lo que yo tengo la que más me gusta es esta que es Nemo japonés esta aplicación lo que más me gusta es la función de aprender palabras cada día que es una especie como de mini flashcards que tú tienes aquí y tienes la palabra en castellano, por ejemplo la primera es te quiero entonces tú lees te quiero, vale, tienes que decir te quiero en japonés que es Aishiteru entonces una vez lo has dicho para ti le das a la tarjeta y ella te dice cómo se pronuncia y te sale también escrito en japonés Aishiteru y luego tienes los caracteres pues esto es con un montón de palabras tienes un montón de palabras diferentes pues para ir haciendo esta aplicación es gratis y está muy bien luego también hay otra función que es directamente al play que es para grabarte y corregir la pronunciación no sé, está como muy completa, la podéis cotillear es la que más utilizo yo, es la que más me gusta pero bueno, que luego hay un montón de estas de aplicaciones como Busuu creo que tiene también japonés Duolingo no tiene porque ya lo miré pero que bueno, que si ponéis a aprender japonés o japonés en la App Store o en el Google Play Store encontraréis un montón de aplicaciones esta es la que más me gusta a mí y es la que más utilizo también os dejo abajo en la cajita de información tres enlaces a tres páginas que me gustan mucho una es para aprender japonés que es Memrise de la cual diría que también tienen aplicación y que también me recomendasteis uno de vosotros y luego también tengo Tofugu que es también una web, es una web blog en la cual luego también puedes acceder a un método de aprender japonés online lo único es que es en inglés pero en esa web, en ese blog hay un montón de artículos sobre aprender japonés herramientas para aprender japonés un montón de cosas que son interesantes luego también hay otro que es Kira Teachings en el cual también encontraréis un montón de cosas para aprender japonés os lo dejo abajo bueno, pues esas eran las cosas que quería decir os voy a hacer una mini, mini recomendación de las cosas que más me están sirviendo a lo largo de ir aprendiendo por un lado ha sido seguir el libro porque la verdad es que es bastante progresivo el aprendizaje entonces yo recomendaría que tanto sea este método como otro que tengáis y tal pues que utilicéis un libro como base y luego pues vayáis complementando con otras cosas, webs, lo que sea que escribáis desde cero o copiéis los caracteres o los ejemplos para que se os vayan quedando tanto la manera en cómo se escriben porque eh, cuidadín, que son algunos muy complicados y luego también para ir relacionando el significado con el carácter porque no es la cosa más fácil del mundo y por último os recomiendo que veáis series en versión original de oírlos y la manera que tienen de expresarse porque es mucho más que el lenguaje el lenguaje corporal, las onomatopeyas o los sonidos que imiten y las cosas que hacen es todo un mundo y a mí la verdad es que me fascina porque me encantan muy divertido, en serio miradlo porque veréis el tema de las expresiones, lo tímidos que son, sus facetas más culturales a la hora de relacionarse y todo esto es que es todo un mundo completamente diferente por eso os recomiendo que veáis series bueno, el anime también sirve, porque muchas veces también transmiten esa parte pero yo creo que es mejor verlo con actores de carne y hueso porque lo veréis vivito porque es que son muy divertidos ver series o pelis en versiones originales tanto en japonés como en el idioma que queráis aprender, inglés por ejemplo es una cosa muy útil porque os ayuda primero a quedaros con la pronuncia de las palabras que veáis una serie japonesa ya con los subtítulos en castellano ya iréis reconociendo palabras a mí me pasa que muchas veces sé de algunas palabras tanto por los mangas o por las chorradas que veo y leo y tal y digo, ah, vale, esto es tal y me acuerdo y se me queda y ya voy relacionando cosas y ves cómo lo pronuncian ellos cómo se comportan eso es en serio es muy interesante todo esto soy muy friki, lo sé pero os recomiendo que lo hagáis pues para ir practicando porque luego ya veréis que si vais utilizando apps de estas que os van diciendo la pronuncia y tal también es muy útil bueno, pues eso era todo lo que quería comentaros que si os estáis animando a aprender japonés dadle like al vídeo porque esto es un poco difícil pero me lo estoy pasando pipa en serio, me gusta mucho y que nada que dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos tanto pues yo que sé de idiomas o lo que se os ocurra como siempre me lo podéis dejar abajo y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!